Ya está cerrada contra el escándalo y remachará la puerta negra ¿Por qué tus padres están celosos y tienen miedo a que yo te quiera? No han de pensar que estando encerrada va a ser que pronto le quedan Pero la puerta de cien candados van a poder a mi cartanada Pero la puerta me da por favor Que tú por adentro estás llorando Por mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Mira por allá a tu padre y madre Que siendo un carajo de lo asado Que si se abrieron también la puerta La puerta ni la se va a ser vago Pero la puerta no es la cortada Que tú por adentro estás llorando Cuando me quieras y yo te quiero La puerta ni la se va a ser vago